Mirá, 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 eh, mirá, vos pegá Uh, no le pude pegar en la mano, vos pegá, vos pegá de nuevo, dale Tirame una piña Uff, a ver si puedo Gracias, amigo Bienvenidos, amigos, a otro video de mi canal y a otro capítulo de la serie de Korn Que vamos a jugar hasta terminar todos los enemigos Todos, ya tengo acá la armadura de Aquiles Tengo ahí el casco del Berserker Y ahora voy a ir por la cabeza del general Si ustedes quieren... Si ustedes... ¿Dónde está el bow? Uh, no me lo dio Boludo, no me dio el bow Uh, no lo agarré a tiempo Malísimo Vení Uy, no Me pegó un flechazo ese hijo de puta, boludo Listo, amigo Te voy a usar a vos de escudo Te voy a usar de escudo a vos Listo Y ahora sí Listo, guacho Uy, el arco sigue vivo, boludo Toma Toma, guacho Listo Y ahora Me encantaría agarrar el arco Pero no me dejan estos forros, boludo Toma Toma vos también A ver Uy, la mano se debería doler, amigo Eso debió doler Malísimo, boludo Una flecha más Una flecha más Te la voy a pegar en la cara Bajala Dale Bajale el escudo Bajale el escudo A ver ¿Me mandarías, por favor, un arma nueva? Por favor Salud a la gente Uh Uh, ¿qué es esto? Oh ¿Y esto? Gracias Oh ¿Yo tenía esto recién? No me había dado cuenta que tenía esto, guacho Pero no importa, me sirve Me sirve Oh 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 Puta madre, boludo Uh, ¿a este se le puedo dar en la jeta? Uh, se cayó de culo Pará Listo Dame esto, boludo Y vos dame esto Mirá, eh Dos ¿Querés dos? ¿Querés dos? Uh, se lo di uno en el pie Y se murió Re loco Pero se murió Uh, no tengo más, boludo Uh Uh, ahí va Tengo un arma acá ¿Alguien tiró? Opa Ah Uh 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 Ahí hay un arma Ahí está Ahora sí, perro Ahora sí Soltame Soltá 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 el arma ¿Dónde está el arma? Uh, boludo Estaba re pegado El chabón Ah Se le queda pegado, boludo El arma esta De mierda A ver que me va a tirar ahora El guacho este, boludo Para la próxima ronda ¿Y? Ah, igual Igual le peleo Uh, boludo Con flechas no, amigo Con flechas no, eh Con flechas no Viene ahí Viene ahí, perri Uh, ahí va Ahí va Uh No Tomá, emperador Listo Soltá, por favor Soltá el martillo Soltá la hacha, digo La puta que esté Dice que voy a tener Uh, tactics Dice ¿Qué va a tirar? ¿Qué va a tirar? ¿Y esto? ¿Golden Arrow? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero esta flecha de oro, boludo? O sea, te la uso, ¿entendés? ¿Pero para qué la quiero, boludo? A ver Free for all, dice ¿Y qué le hizo la flecha de oro? ¡Uy! Tomá Perrix Tomá Ahí está Dame la flecha de oro, gato Mirá la flecha de oro Gracias Uh, ahí va Chabón Aparentemente La flecha de oro Solo es, digamos Permiso Permiso Así es re legolas, boludo No Mi flecha, boludo Bueno, no importa Otro Otro Uh, acá tengo otro barco Mirá Con más flechas, boludo Este me apareció de la nada Tomá Tomá Puto Uh Listo ¿Hay más flechas? Necesito flechas Tomá Tomá Uh Le esquivé justo Ahí va ¿Dónde está mi flecha de oro ¿Dónde está mi flecha de oro, boludo? ¿Quién se robó la flecha de oro? No Te salvé la vida ¿Sabés qué, chabón? Te salvé la vida Vos no lo viste Pero yo te salvé la vida Mirá Mirá Mirá, mirá, eh Mirá Vos pegá No le pude pegar en la mano Vos pegá Vos pegá Vos pegá de nuevo Dale Tirame una piña Uff A ver si puedo Oh Gracias, amigo ¿Qué mierda me va a tirar? No Esto es muy fácil, amigo ¿Le das esto? ¿Para qué? ¿Me está dando esto Para pelear contra el general? Ah, ¿yo llegué al general? Excelente Te saludo Estoy listo para vencer A tu estúpido general Y a esos arqueros de mierda Uh, estos arqueros Son más piolas, eh Ojo, eh Ojo Ya le saqué a uno el gorro Y lo maté Ahí va No lo puedo matar, boludo Esto es re duro el chabón ese General Tomá Y tomá Y tomá Tomá Ahí va Ahí va Lo tengo Lo tengo Lo tengo Mirá como salta Necesito matar a uno Ya Listo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este general Si que fue un desafío Los dos primeros guerreros Que maté Fueron fácil Pero este tercero Uh, guacho Te la regalo, eh Mirá Tomá Tomá Tenía una bola del ojo salida Colgando Pobre, boludo Lo siento, guacho Pero te está faltando poco Para morirte Preparate Hijo de puta Uh, le pedí Le pedí al gong Oh, el general Aquiles Y el verserken Fueron vencidos Tres enemigos menos Padre He vencido al general Y a los tres primeros guerreros Ya solo faltan Un montón Un montón Una banda Y re difícil Nada Miráme por favor Hijo de puta Hijo de puta Si quieren que continúe Con esta serie Y llegue al final Y rescate a mi padre Habiendo vencido A cada uno de los guerreros De Korn Pero saben lo que tienen que hacer Suscribirse al canal Si no lo están Dándole a la campana De notificaciones Dejar un like Por supuesto Comentar 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 Y compartir Nos vemos en el próximo video De mi canal Hasta luego